¿Qué tal amigos? Cancelación y cierre de Gran Hermano VIP 8 y no lo digo yo, creo que lo dice todo el mundo en las redes sociales. Alex Caniz ya era un posible ganador de Gran Hermano VIP 8. Yo creo que se desdibuja mucho el reality. Quizás, quizás con el abandono de Javier Fernández creo que no se iba a notar mucho en la casa, sinceramente. O sea, yo creo que siendo honesto con vosotros creo que, bueno, es una persona que se ha ido que tampoco tenía muchas chispas. Al igual que en su momento Karina, por contra Oriana Marsoli, pues creo que sí es una de las personas que ha abandonado este año. Vaya cantidad de abandonos, madre mía, que está habiendo. Yo no sé, sinceramente, creo que deberían hacer más exámenes psicológicos antes de entrar. No sé, ¿eres capaz de separarte de tu familia varios meses? ¿Te ha pasado alguna vez? Sí, no, en fin. Porque es que al final todo el mundo que entra con tanta ilusión y en cuestión de tan poco tiempo, que insisto, que sé que mes y medio o dos meses para nosotros puede ser poco tiempo, pero para ellos es un mundo porque son 24-7 y yo lo entiendo. Pero para mí al final se ha encargado el reality. Realmente no sé si van a meter a gente nueva para dinamitar un poquito esto. Yo creo que cualquier persona que entre por Javier Fernández lo va a hacer muchísimo mejor porque es un chico que no se le ha visto el pelo, sinceramente. Es un chico que, bueno, pues para la televisión no ha servido. Quiero hablar, quiero ser respetuoso, pero a la misma vez quiero ser sensato y honesto con vosotros, ¿no? No quiero mentiros. Bajo mi opinión creo que el abandono puede facilitar que entre otras personas, pero yo creo que a estas alturas no creo que quieran meter a nadie. Se ha desdibujado mucho el reality y muchísimo más con la expulsión disciplinaria de Alex Canizia y Gustavo. Entiendo que han debido de hacer algo brutal o que casi hayan llegado a las manos o insultos tremendos para que tomen esa decisión, que nos la pondrán esta noche a las 10, pero también no es menos cierto que sea desdibujado. No sé si podría haber intervenido el súper en ese momento, que deben de estar un poco más avispados cuando hay una bronca y que sabe que puede llegar a más para intentar evitar ese confrontamiento. Una cosa es enfrentamiento y otra cosa es sobrepasar los límites. Cuando se ven que se están calentando creo que no sé si ha pasado, ¿eh? Insisto, las imágenes no las hemos visto, las vamos a ver esta noche y vamos a ver qué dicen las redes sociales con respecto a Alex Canizia y Gustavo. Pero sí que es cierto que si a lo mejor hubieran intervenido, insisto, simplemente la voz del súper que calma mucho, oye chicos, estaros quietos, separarlos, no sé qué, está sucediendo no sé qué, yo creo que ahí estaríamos hablando a lo mejor de que Alex Canizia y Gustavo estarían con nosotros en la casa. A ver, con respecto a Gustavo, es otra persona como Javier Fernández. Si la sacan de la casa, ya sea por expulsión disciplinaria, por abandono o por expulsión, nadie lo va a echar de menos. Bueno, realmente no está dando el callo, no le está gustando y evidentemente pues está haciendo un mueble más, con lo cual si se va tampoco pasa nada. Pero claro, es que ahora estamos hablando de Alex Canizia. Es un, digamos, es un concursante que incluso sus propios detractores yo creo que a día de hoy estarán tristes en el sentido de que el reality se queda desdibujado, ¿no? Yo creo que no esté Alex Canizia, que además se estaba salvando, que estaba siendo muy seguido salvado casi todas las... Bueno, casi todas, no todas las semanas que ha sido nominado, ha sido salvado. Y bueno, creo que está bastante interesante y que desdibuja mucho este final de Gran Hermano Pipocho, que insisto, dudo mucho que vayan a meter ahora a nadie. Y sobre Javier Fernández, bueno, compartiros la imagen, ¿no? De Javier Fernández simplemente despidiéndose. Le pregunto a Lara Álvarez. Ha pasado 24 horas y hemos hecho un viaje por los recuerdos que has vivido en Gran Hermano, la decisión que te motivó a entrar en el concurso, todo lo que tienes dentro, que te ha generado. Tú decías, una montaña rusa, Gran Hermano, ¿vale? Pero ahora ha llegado el momento de la verdad, Javier. Tengo que hacerte la pregunta formalmente y quiero avisarte de algo importante. Una vez que respondas a mi pregunta, tu decisión va a ser en firme, no habrá vuelta atrás. Yo creo que a este chico lo que le ha pasado, mira, no entiendo de televisión, era mi última oportunidad, creo que más o menos lo que voy a decir luego, ¿no? Era mi última oportunidad y la tenía que coger. No sé si se me iba a presentar otra igual en algún momento, pero si no te va el rollo de la televisión, no te gusta y tal, ¿para qué entras? ¿Entendido? Javier, ¿quieres hablar? Pero vamos, que yo espero que pague su... Espero que no la liberen también, como a Karina, que pague. Oye, que pague, ya está, que pague. Que te sienten mal, que tal que cual. Bueno, hay psicólogos ahí que te sienten muy mal, muy mal, pero es que entraste con las miras de querer estar ahí y llegar lo más lejos posible. Es que la familia, claro, todos tenemos familia, todos queremos verla. Sabes que son un impasse de tres meses y ya está, ¿no? ¿Abandonar definitivamente GH VIP? Sí, Lara. Bueno, creo que contundente, quiere abandonar, no quiere continuar en el concurso. Bueno, aquí como veis titulado, Alex Canigia y Gustavo expulsados disciplinariamente de Gran Hermano VIP y algunos comentarios que hay en redes sociales que os pongo, no sé si lo han visto en 24 horas o no. Vale, Alex Canigia expulsado disciplinariamente por increpar y golpear a Gustavo. Alex ha increpado a Gustavo porque insultó varias veces a Laura, moriría con el Team Naranja. Evidentemente esto lo escribe una persona que, claro, al ser del Team Naranja, pues no sé si está exagerando y a lo mejor Gustavo también hizo algo indebido. Me extrañaría que sea Gustavo el que empiece a golpear. Me extrañaría de, sinceramente, de Alex Canigia me lo espero más. Pero en teoría dice... Pero bueno, realmente dice que el que ha pegado es a Alex Canigia, ¿no? Bueno, a ver, es que hasta de su propio Team están reconociendo que increpa y golpea a Gustavo, ¿no? Lo que no sé por qué Gustavo me imagino que le ha devuelto el golpe o lo que sea. Es que no lo sé. Sinceramente, esta noche lo veremos. Pero bueno, la red de Imaginaros está en que arde con este tema encuesta. ¿Creéis que la expulsión de Alex Canigia se ha quedado Gran Hermano VIP 8 sin su ganador? O sea, era lo que se hablaba, ¿no? Bueno, un comentario de Laura Vozanoche. Yo estoy más segura de que los fans de Alex Canigia van a ir sacando uno por uno a todos los que hicieron esta maldad. En fin, al final... Bueno, también algunos vídeos antiguos de Alex Canigia en otros reality. Al final no se sabe lo que ha pasado. Lo veremos esta noche, pero lamentable, ¿no? Lamentable que tengamos que estar comentando.